Marinette, ha sido un largo tiempo. ¿Querías verme para qué exactamente? Eres familia, Fefe. No necesito una excusa para invitarte. Lo sé. ¿Querías saber sobre Lila? Tengo algunas pistas. Ella cambió su identidad. Creo que ella está en Londres. La estoy rastreando lo mejor que puedo. Creo que es cuestión de unas pocas semanas. Félix, sé que estás haciendo todo lo posible para encontrarla. No te preocupes. No será necesario, Marinette. No te desgastes con tu barriga de cuero. Quiero decir, con el bebé. Lo siento. Todavía no puedo creer que ustedes dos me perdonen. No tiene precio. ¿Puedes montar a caballo con Emma ahora? Otra vez haciendo de niñera. Soy un espía, no una niñera. Vamos, tío. Iban a hacer un poco de gigi. Vamos, Félix. Nos debes tanto. A menos que prefieras encargarte de los preparativos de la boda. No. Prefiero montar a caballo. Vamos, Emma. Te enseño el arte de montar a caballo mientras tus padres se encargan de los preparativos de la boda. Dime, tío. ¿Quieres casarte conmigo? No. ¿Qué pasa con ese quiño? Secreto de chicas. Dijimos no más secretos. Bueno, eso significa que... ¿Qué? No creo que sea una marcha. Los perfeccionistas intactos son exactamente la pareja perfecta. Ya veo. ¿Tienes el anillo de tu mamá contigo? Sí, seguro. ¿Seguro de que quieres hacer esto? Sí. Ya me he despedido de ella, así que puedes estar a solas con ella. Si tienes algún problema, llámame. Aquí estoy. Ok. Estoy en camino. Mamá. Es por este momento que no quería que supieras. Esta es la última vez que nos abrazaremos, mi ángel. No puedo quedarme para siempre. Lo sé. No quiero que te vayas por segunda vez, mamá. Tienes una familia que te quiere, Adrián. No estás solo. Nunca lo olvides. Una parte de mí siempre estará contigo. Te amo y siempre te amaré. Es hora de darme el anillo para liberarme. Hazlo, mi amor. Ella... Ella ya no está ahí. Ella es libre y ahora para siempre. ¿Podemos ir a ver a Félix? Sí, por supuesto. Lo siento, Kagami. Emma insistió mucho en que vinieras también. Cedí, la conoces. Puede ser insoportable. Me sorprendió, pero la familia de Marinada es mi prioridad. Sí puedo hacer feliz a Emma. Lo mismo para mí. Gracias por venir de nuevo. Y es bueno tener compañía. Sí, en realidad... Mucho en común. ¿Qué es lo que quieres? Vine a decirte que ya está hecho. Ella es libre. Y tú también. Estoy orgulloso de ti, primo. Finalmente fuimos libres de nuestros deberes. Finalmente libres para hacer un nuevo comienzo juntos y para siempre. Sí, acepto. Padre Emily y Gabriel Donatión, Anastasio Gresté. ¿Aceptas a Marinette Dupain-Cheng? Aquí, como tu legítima esposa. Sí, acepto. Por el poder que se me ha otorgado, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la no. Está bien, no es necesario para mí. Gracias a ti, pequeña Emma. ¡Felicidades! 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 ¡Que vivan los novios! ¡Viva la novia y el novio! Ahora somos tú y yo para siempre. Siempre estaré ahí para ti. Le cayó a Félix. ¡Sí! Señora Grest, creo que es hora de ceder. Ahora que soy oficialmente una Grest y Lila ya no está para opacarme, puedes pasarme tu negocio. Creo que tienes razón, señorita Dupain-Cheng. A veces lo entiendo. ¿Qué quieres decir? No, nada. Adrián, ¿no te estás divirtiendo en la fiesta? ¿Qué ocurre? Nada, amor. Quería estar solo un rato. ¿Qué pasa? Dime. Desearía que ella estuviera aquí. Habla con ella donde quieras. Ella siempre está aquí, un poco con nosotros. Oh, eres tan perfecta, Marinette. No puedo creer la suerte que tengo de tenerte como mi esposa. ¿Qué es ese ruido? Oh, no. Ningún tipo malo el día de nuestra boda. ¿Quiénes son ustedes? Lo siento, señora, por las molestias. Nos quedamos atrapados aquí, con Lord Buck. No te preocupes, Marinette. Yo me encargo ahora mismo. Eres tan hermosa. Sigue siendo guapa. Espero ser tan cool como tú. Vámonos, gatita. Vámonos a casa. Supongo que algún día dejaremos de ser Lady Bot y Cat Noa por tu bien, mi Lady. Tal vez. Hacerlo será lo mejor para mí, gatito. Me entristece un poco que ya no te veré con tu atuendo lleno de lunares. Pero al menos, sé que estarás a mi lado. Te lo prometo. Nos cuidaremos para siempre. Confío en ti, mi Lady. Cuidaremos de nuestra familia como superhéroes. ¿Quieres volver a la recepción? Si nos quedamos aquí juntos, voy a empezar a llorar. Estoy tan feliz de estar contigo, mi amor. Mi amor, vamos a ver al pequeño Hugo. ¿Estás segura de que no quieres posponer las fechas de nuestra luna de miel? Voy a extrañar demasiado a mi niño pequeño. Es tan pequeño. Será bueno para nosotros estar juntos un poco también. ¿Qué hay de mí? Nadie me va a extrañar, ¿verdad? No, Emma. Te extrañaremos. De todos modos, mi tío es mi nuevo papá. Oh, no, por favor. Perdónanos. Nosotros te amamos, Emma. Mi pequeña gatita, ¿sabes que te amamos? Mi bolita de amor. Fue un día maravilloso. Entonces, ¿todo bien? Cuidarán a nuestros pequeños. Y Emma, cuida a tu hermanito. No se preocupen, disfruten los dos. Sé amable tú también. ¿Por qué es tan difícil dejar a los niños? Es difícil, ¿no? Sí. Vamos, hay que tener coraje. Sí, cariño. Vamos, por lo menos con los cascos de moto no nos verán llorar. Tus cocteles son siempre tan perfectos, cariño. Todo esto es realmente perfecto. Ah, mi amor, nunca he sido tan bueno en mucho tiempo. Me dan ganas de hacer una broma. Si puedes hacerme reír, yo pagaré el restaurante esta noche. Finalmente, obtuvimos el final feliz que todos nos merecemos. Vivieron felices para siempre y tuvieron unos hermosos hijos. Fin. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.